El juego de A.O. Tennis Según los desarrolladores es una versión totalmente nueva en la que se ha rehecho gran cantidad de apartados del juego y bueno, yo creo que comparte una serie de similitudes pero bueno, que los desarrolladores nos aseguran que desde que se lanzó el original hasta ahora han estado trabajando sin parar, puliendo cada uno de los apartados, añadiendo contenido y en definitiva trabajando para ofrecer una experiencia superior a la que se lanzó hace unos meses. Y también pues ponerse un poco las filas para competir contra la nueva oleada entre comillas de juegos de tenis, que parece que después de unos años de sequía vuelven ahora tanto los simuladores como los arcades con Mario, Mario Tennis. Bueno, la jugabilidad como veis puede parecer un poco extraña porque tenemos ese cursor, esos colores y quizá no sabemos bien qué es. El cursor que vemos en la parte de la pista del contrario obviamente simboliza donde estamos apuntando. Se mueve con el stick izquierdo y ubicamos el punto donde queremos apuntar y golpeamos. Ahora, el color de ese cursor y el color que aparece sobre el puntito ese que tenemos junto a la cabeza de nuestro personaje refleja la calidad del impacto. Si el impacto es rojo significa que el golpe va a ser malo, si el impacto es verde significa que va a ser bueno y obviamente todas las tonalidades que hay entre medio se equiparan del 100% de calidad al 0% de calidad. Ahora, ¿cómo se cambia el color de ese puntero? Dejando pulsar el botón. Tenemos diferentes tipos de golpes asignan a cada botón como en la mayoría de juegos de tenis y dejándolo pulsado va cambiando de rojo a verde y si lo soltamos en el momento adecuado significa que el timing, la sincronización de nuestro golpe será perfecta y el golpe será mucho más rápido y preciso. Puede parecer un poco extraño, un poco chocante y es cierto que al principio quizás no es lo más intuitivo, lleva un poco de tiempo a acostumbrarse, pero a mí personalmente me parece que funciona bastante bien. Una pequeña pausa aquí porque podéis ver que se puede pedir el ojo de halcón. Si creemos que un golpe ha entrado se puede pedir y si el juego se equivoca pues nos conceden el punto y además puede servir para despistar un poco al rival. Pero bueno, volviendo a la jugabilidad, como os decía al principio, puede resultar un poco chocante, no lo más intuitivo, eso de tener que medir el golpe, estar pendiente del color, pero según te vas acostumbrando al juego, según te vas acostumbrando a tu personaje, te vas haciendo a ese timing, a esa sincronización, aprendes un poco a saber cuánto tiempo tienes que dejar pulsado el golpe y aprendes también a buscar el equilibrio entre el riesgo a la hora de apuntar y el riesgo a la hora de golpear. Por ejemplo, si yo apunto a un lateral como aquí de la pista y el golpe me sale mal, el golpe me sale en rojo, pues obviamente se me va a ir. Si por el contrario, apunto al centro de la pista, una zona menos arriesgada, pues incluso aunque falle el golpe es difícil que se me vaya a ir de la pista. Así que ahí entra ese factor, el riesgo por decir, venga, apunto, ajusto el golpe al máximo o me arriesgo un poquito menos y si me sale mal, pues por lo menos no pierdo ese punto. Así que eso, al principio resulta chocante, yo al final, después de unas cuantas horas de juego, le he cogido el gustito. Y es cierto que cuesta acostumbrarse, pero me parece interesante. Creo que cuando le eché más horas, que me estaré preparando para el análisis, ya os podré contar con más profundidad cómo funciona este sistema de control, que a priori me parece bastante prometedor. Bueno, lo que estaba jugando aquí era un partido del Abierto de Australia, que le da nombre al juego. Y nada, simplemente quería enseñar un poco la base de la jugabilidad. Ahora os voy a enseñar diferentes opciones, diferentes posibilidades, la personalización, diferentes tipos de pistas. Simplemente para que veáis lo que tiene que ofrecer el juego. Vale, bueno, aquí podéis ver la clasificación del Abierto de Australia, como un torneo, ¿no? Simplemente, bueno, os voy a enseñar un poco cómo funcionan los menús. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente echar una partida casual, como la llaman, una partida sencilla, en la que podemos elegir cualquier tenista, cambiarle el atuendo, y si queremos un partido individual, si queremos un partido de dobles, mixtos, lo podemos mezclar como queramos, podemos seleccionar la pista. Ahora, de hecho, os enseño aquí el menú, en el que, bueno, podemos seleccionar el estadio, el tipo de superficie, cuántos puntos queremos jugar, el set. Entonces, la verdad es que se puede personalizar casi todo, ¿no? Y hay bastante variedad en ese aspecto. El modo dificultad vamos a jugar en el penúltimo de cinco. Como viste, es el partido contra Nadal, perdón, el partido que jugamos como Nadal fue bastante asequible. Ese es el tercer modo de cinco. Ahora vamos a jugar en el cuarto, ¿no? Que así también podéis ver cómo reacciona la inteligencia artificial. Los puntos se disputan más, se hacen más interesantes, más emocionantes. Vemos nuevos tipos de estrategias. Y eso, hasta que nos vayamos haciendo un poco más, ya os contaré en la versión final qué tal está la dificultad máxima, que por ahora estoy todavía adaptándome un poco a los controles. Como veis, también hay una serie de tenistas licenciados, ¿no? De tenistas reales, así como algunos estadios, marcas, logotipos. Aunque podemos personalizar todo hasta el más mínimo detalle. Podemos crear nuestros propios estadios, podemos crear nuestros propios logos para la ropa de nuestros personajes. Luego os voy a enseñar solo el editor de personajes, pero que sepáis que eso cae mucho más allá. Aparte de personalizar vuestros personajes, que en ese aspecto el juego está súper cuidado. Luego, pues, bueno, ya veis que gráficamente los personajes no son fotos realistas, ¿no? No diría que son los personajes más humanos que hay en un juego, pero a la hora de jugar así, pues, oye, cumple, ¿no? Con la cámara lejana se ve bien, las animaciones están elaboradas. Quizás hay como un pequeño margen de mejora para las transiciones, ya cuando tengamos la versión final lo podremos probar mejor. Pero, bueno, el juego se ve bien, se mueve a 60 imágenes por segundo. Nosotros lo hemos jugado en PlayStation 4 Pro, que es el código que nos han pasado para probarlo. Aunque se supone que en la X es donde funciona mejor, con bastante diferencia. En PlayStation 4 Pro funciona a 1080p y a 60 imágenes por segundo. Y en la X, en Xbox One X, funciona a 4K nativo y a 60 imágenes por segundo, según dicen los desarrolladores. Así que, bastante bien. He cambiado de partido simplemente para enseñaros otra superficie y esa misma dificultad contra la agencia artificial. Yo juego con la misma teniza, que me he cogido un rival diferente. Me he cogido siempre a las mejores que todavía estoy acostumbrándome. Y si os fijáis, eso es un juego en el que el timing y el riesgo se recompensa. O sea, él es precisamente lo que más me ha gustado del juego. El decir, vale, quiero ajustar al máximo este disparo, pero tiene un precio, ¿no? Si me paso como me pasa aquí, si me voy con la potencia, pues pierdo el punto. Así que, en ese aspecto, creo que está bastante bien medio. Que recompensa a los que se arriesgan y los castiga de igual manera. No he podido probar el modo online porque, al ser una versión todavía de prueba, no están los servidores disponibles, no hay gente jugando. Así que, eso también os lo contaré en el análisis. Pero bueno, por ahora, ya os digo que, después de esa recepción tan fría que tuvo el original en enero, yo me esperaba un juego bastante peor, no os lo voy a mentir. Y me lo estoy pasando bastante bien con él. Creo que el concepto lo ejecuta de manera acertada y, aunque por supuesto tiene margen de mejorar, lo que tenemos ahora mismo está bastante bien. Paso a enseñaros el modo creación. Creo que os va a sorprender. Seguramente no esperáis que un juego tenga este nivel de detalle. Podemos personalizar, pues obviamente, todos los datos para crear nuestro personaje. Nuestro personaje personalizable, valga la redundancia, es para el modo carrera. En el modo carrera, si no queremos jugar con un personaje desde cero, podemos jugar con un profesional. No hay problema. Pero yo quiero enseñaros el editor porque, como veis, simplemente dándole a aleatorio, se crean personajes súper diferentes. Personajes bastante complejos, si me lo permitís. Con los rasgos que varían muchísimo, no solo en plan, vale, le cambia el pelo y hay color de la piel, sino que la estructura ósea, los rasgos, cambian mucho entre personajes simplemente a la hora de aleatorizarlos. Podemos cambiar, en este caso, las pecas. Tiene un selector de pecas. Podemos cambiarle la rojez de la cara. Es decir, quiero que tenga la cara más o menos roja, ¿no? El de 20 del sol que le haya dado. Las rojez de las mejillas. O las rojez de la nariz. Es una cantidad de detalle que no suele estar presente en juegos de este tipo. Y incluso para un juego de tenis, que las cicatrices quizás no son esenciales, ¿no? Pues sí, están presentes. Las patas de gallo, igual. Voy a probar ahora a cambiar por completo, ¿no? A aleatorizar de nuevo el personaje para que veáis eso. ¿Cómo se puede cambiar por completo el personaje? Me ha llamado muchísimo la atención el editor, de verdad. ¿Veis? Se puede cambiar la estructura ósea del cráneo. Se puede cambiar, yo qué sé, la profundidad de la frente. La altura del nacimiento del pelo, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, por ejemplo, se le puede cambiar el color de los ojos, por supuesto. Eso es súper básico, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad que ofrece el editor de personajes. Si os fijáis, se le puede cambiar incluso el más pequeño detalle sobre la forma del ojo, la inclinación del ojo, la altura del párpado, la caída del párpado. Son detalles ínfimos, pero que para los usuarios que disfruten con este tipo de creador, haciéndose a sí mismos con toda la precisión del mundo, ya veis que hay prácticamente cualquier opción que se os ocurra. A mí personalmente me ha parecido una pasada, ¿no? Yo disfruto mucho con los editores y creo que la verdad es que se han puesto las pilas bastante en ese sentido para, oye, por lo menos que si nos gusta jugar como nosotros, tengamos la posibilidad de hacernos un nuestro avatar virtual de la máxima calidad. Ya veis cómo se puede rotar la oreja, ¿no? El tamaño, la forma, ¿veis cómo se le cambia la forma de más redondeada, así como un poco más triangular? Cambiar la puntita de arriba de la oreja. Ya os digo, es un nivel de detalle que yo personalmente no esperaba. Ahora lo que os voy a enseñar es, ya para cerrar el vídeo, un partido de doble. Que a mí personalmente me ha sorprendido por lo exigente que es. Pues, más o menos, en el modo sencillo, en el modo individual, me defiendo bastante bien dentro de lo que cabe, que como digo, acabo de empezar a jugar. Pero en el modo dobles, que por cierto, se puede jugar mixto, se puede combinar los jugadores de cualquier manera, en el modo dobles me ha costado bastante. Me ha parecido que se vuelve mucho más exigente. Porque, claro, cuando juega arriba, cuando juega cerca de la red, tienen mucho menos tiempo para reaccionar. Y es mucho más fácil que se te vaya la fuerza. No es mucho más fácil que ese golpe medido que quieres hacer se te vaya al rojo. Porque lo que os explicaba al principio del vídeo, si mantienes pulsado el botón demasiado tiempo, se pasa al rojo. No es que si lo dejas pulsado al máximo se quede en verde. Tienes ese margen para llegar a verde. Y si te pasas, pasa a rojo. Entonces eso, jugando aquí en la red, la verdad es que se me ha hecho bastante complicado. Es súper fácil que a poco que apures el disparo se te vaya fuera porque apenas tienes tiempo. Como todo, también es más realista. Obviamente, si estás en la red, tienes menos tiempo de reacción, menos tiempo para medir el golpe. Y quizás lo que tienes que hacer es arriesgar menos. Pero me ha sorprendido porque se vuelve bastante exigente. O no sé, quizás me he venido yo un poquito arriba con la dificultad. Y no debería haberme ido a la cuarta tan rápido. En cualquier caso, creo que en el vídeo hemos repasado los puntos principales del juego. Quiero recordaros que sale ya, sale el día 8. Y que, por supuesto, el mandal tenéis las impresiones en texto. Y que más adelante, cuando se acerque la fecha de lanzamiento, tendréis el análisis escrito. Así que cualquier duda, ya sabéis dónde encontrarnos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, que disfrutéis mucho del vídeo. Gracias y hasta pronto. Gracias.